buenísimo día me he tenido que subir aquí en los cielos porque la mesa está espectacular y en fin yo quiero que veáis las cositas desde el cielo que gracias al buen tiempo se ha puesto una mesa fantástica todo el pescadito se ha venido para tierra esto es fantástico a ver si no me mato que me casen la más verá